a mí se me ha quedado un 150 más o menos no yo voy bien hay uno que tiene 70 de cosas que no la cajemos en eso ya estamos organización y al toro salgo para ponerlo de los nodos vamos chavales de suerte es todo lo que sepa reza todo lo que sepa reza todo lo que sepa que como nos queda una artillería no nos vamos al pozo vale que la arti bueno me digas alto vamos camión delante marca a tomar por culo creo tomamos oh creo que le he dado algo opi enemigo fuera buena uff me tiran granadas tiene que estar cerca por ahí he visto peña dime sí pero voy a necesitar un opi porque estoy aquí de lucha con gente en suministros enemigos en las casas de la derecha de red opi ataque bueno vale vamos a intentarlo venga por algo nos llaman en infiltración me disparan por la derecha mg 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 con nosotros al opi estoy en el punto por ahora hasta que me avise del opi de infiltración vale 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 a la derecha rapido en el muro En el trigal, rapid en el trigal Quiero granada Granada, 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 quítate, quítate Joder, rapid Tengo mucho lag, tío Ya, yo también, la granada lo noto Acabo de matar a rapid por culpa del lag A mí me están dando unos pingazos ahora, exagerados Si, están en defensa, eh Ha hecho esta en defensa, ya Vienes, vienes antitanque No, vaya aquí está Muy bien, va a dar red sobre el airsoft Lo tiene Jiko delante Eh, Lerion, cuidado No lo quitan, no lo quitan Lo están quitando, lo están quitando Están cerca, cuidado Están en el garrison Detrás, coño Espera, espera, voy a dar la última vida aquí Se está liando, tío Me encontré un tío por la esquina del mapa En el trigal de 197 en movimiento, eh Gartor, si tienes una caja de supliz Me la puedes tirar en su punto enemigo Que estoy llegando Vale, negativo, no lo hagas Hay gente atrás aún Gente aquí, aquí Vale, te necesito que entre en mi Hay peña atrás del punto ya, defendiéndolo Tienen que tener un respawn por aquí, eh ¿En el siguiente? Estoy avanzando para ver si quita algún opi Venga, ya no jodas, tío Claro, es que yo cuando te lo digo es por algo Vale, vale, vale Eh, que lo quitan, que lo quitan No, tío, no me cago en Dios Están tirando suministro exactamente en el garrison Están tirando suministro justo en ese lado Camión, camión o algo por la carretera Puma, 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 puma Puma en la carretera, eh Avanza, avanza todo, hostia ¡Tumbo, puma! ¡Puma, puma, tumbo, puma! ¡Puma! Está avanzando todo, hostia, por la carretera Os quiere flanquear, sultán Y zenith Vale, está apuntando hacia el punto Está aquí, sigue aquí Vale, aprovecho que se está con tumbo Hostia, me ha visto el hijo de puta Viene para acá Viene para acá Voy a poner los suministros El puma Vale He puesto los suministros en una trinchera de tres Te aviso de lo que haga Cago en su puta madre, tío Vale Vienen por avión Detrás mío, detrás mío, Acho Vale, 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 vale Déjale que se siente el garrison No, tío ¿Cómo me ha visto el hijo de puta, tío? Acho, el garrison La ha quitado No lo quita, no lo quita, no lo quita No lo quita, no lo quita, no lo quita Dame un segundo, dame un segundo Le he matado, le he matado Le he matado Hablamos al norte, eh Tirado una granada por si acaso Vaya hostia, le he pegado Vaya tío, vaya lagazo llevar las granadas, tío ¿Al de enfrente? Pina, vale Si quieres pina a mí, le meto un poco Vaya hostia, le he metido a ese Tengo uno delante Tengo uno delante Tengo uno delante Está por aquí, eh Ah, recibilo Me han matado Sí, lo he visto y me ha visto el hijo de puta Están avanzando muchos por donde estoy yo, eh Por el garrison de los del chalto Vale, uno muerto Estoy sin granada ni pepo No te prisa Vale, salen, salen Tiene un opi ahí, en la esquina ¿Sabes cuál es la típica esquina? Uno muerto Vale, Gico, ¿sabes cuál es la típica esquina? En esta esquina tienen algo Vale Sí, 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 sí No, me cago en mi puta vida, tío Aquí tienen algo, Gico Aguanto Salta uno y te va a saltar por el norte ¿Por aquí? He visto uno Mira, te vas a ir por el izquierdo Voy a enfocar, voy a enfocar por el desh Tiene granadas él también Aquí, aquí, aquí Venga, hombre ¿Qué me estás contando, tío? Qué puto falso Disparan, me disparan, me disparan Queda de spotter Me ha parecido escucharlo Recibido, voy a ir Vale, aquí, aquí En la trinchera, en la trinchera En mi cuerpo En la trinchera de mi cuerpo Hay Garrison Ha hecho, ha hecho a Ready Floyd Te den por culo Vale, vale, muerto, muerto, muerto En camino, en camino Estamos en camino Estamos ya he hecho a Ready Floyd Vamos a apretar Vamos al Garrison de ataque Garrison de ataque Nos metemos en Garrison de ataque Y a punto Vale, vamos, vamos Que le den por culo a la defensa Nos han dicho que le den por culo a la defensa Sí No hay nadie, tío En el punto Bueno, un AMG Es liso Vale, está cerrado todo con vayas Necesitaremos a Shell Tengo a Shell Tengo a Shell Perfecto Hay barricadas Hay que meter a Shell, eh ¿Dónde está? ¿Con quién me voy? ¿O me voy contigo? Es que no puedo pasar hacia ahí Conmigo Tú conmigo Conmigo Muerto, muerto Muerto, muerto No puedo pasar para allá Me cago en la hostia, tío Con los arbustos Voy con Fran Han tirado a Elget Han tirado a Elget En el punto de San Maridumont En el de ellos Más o menos cerca tuyo Nubor Fran, acaba de caer Suministro de la izquierda, eh Copiado Por aquí No, la han metido en el recinto que está, no se puede pasar Ok Quitando suministro de enemigos Sale gente por cementerio Marca de Harrison Mira, no sé exacto ni nada Pero sé que hay gente ahí ¿Dónde están sus protecciones que le ponga Satchel? No tengo ni idea Ah, vale, vale Ya lo pego, ya lo pego Se los voy a reventar Garrison, enemigo, cementerio Garrison, enemigo, cementerio Voy a poner una Satchel Escúchame Voy a poner una Satchel Voy a poner una Satchel aquí Que está lleno de protecciones Para que no entremos Viene tanque Viene tanque Dale caña Dale caña Ya le he puesto la Satchel Pero se le he puesto los obstáculos Para que podamos pasar luego Eh, defensas turimetrales Hiros preparando los oficiales Los oficiales paró a ir al este Se me ha buggeado una Llega tanque Lo mismo se come Lo mismo se come mi Satchel Se me ha matado puta Vale, las protecciones eliminadas El hoy Decidle a Eloy Que si se mete por el cementerio Puede destruir la carrera Necesitamos gente aquí, tío Como Dios, eh Vale, el tanque se está llevando una hostia Le voy a poner una mina ¿Qué es? ¿Qué es? No sé qué es Cómete la mina, cómete la mina, hijo de puta Cómete la mina, cómete la mina, cómete la mina Echa pa'lante, pa' atrás ¡Ah, que se la come, que se la come, que se la come! ¡Toma, tomas por culo! Eh, Hachos, eh Si lo veo Eh, Salice Mua, mierda Agarris un guiao Eh, vete hasta arriba Vete hasta O alfa Hachos 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 Hachos, voy a poner Satchel En las protecciones de la entrada De esta calle Hay que puxar Hay que puxar de frente Hay que puxar de frente, Hachos Vale, vale Voy a quitar estas protecciones ¿Tienes humo? Eh, sí, sí Anda, que lo que han puesto Pa' pasar por aquí Tiene cojones Vale, ya está Puesta Voy pa'lante Satchel en la entrada Avisa En la entrada Aviso Del pueblo Satchel en la entrada principal De la carretera de San Marí de Humor Le has puesto a 30 segundos, ¿no? Sí Y también le Me he caído un aliado Aquí capturamos doble Aquí capturamos doble Que estamos en círculo Dame un segundo Que le estoy poniendo Están reparándolo Y le voy a poner mina Aquí capturamos por dos, eh Atentos, sobrevivimos Un segundo, un segundo Que le estoy poniendo mina al tanque Aquí capturamos por dos también, eh Tened cuidado La mina tiene delante La mina tiene delante y detrás O sea, el tanque tiene mina delante y detrás ¡Toma! Tío ¿Cuántas minas hay que ponerle un tanque Pa' que reviente? Muchas Pues ya se ha tragado tres, tío Ya, pa' que haga algo Perfecto, perfecto Está bloqueado Ah, te vas por el culo el tanque Sigue sabiendo dónde estás Aguanta el punto Al fondo, manquero Al fondo hay gente Hostia, viene un tanque o hay un cañón Y a la vez que capturamos los campos ¡Buu! Puseamos, Tacho Puseamos nosotros, vale Vamos, puseas No he matado una mierda Pero estoy ahora mismo Que me... Tú, vente conmigo No te preocupes Voy flotando, tío No confía Ojo, ojo Que acaban de pegar un pepazo ahí Lo mismo hay alguien ¡MG, MG! Aparte desde el camino Vale, ya está Se lo ha cargado, se lo ha cargado Se lo ha cargado, se lo ha cargado Vale ¿Estás vivo? No, me han salido tres Debía, he de salir unos Puesto uno Mierda, ya ¿Dónde, dónde, dónde? No lo sé No lo sé Hombre, ¿cómo me está disparando por aquí? Ah, vale Sí, está en... Hugo, Hugo, por la izquierda Hugo, te va uno por la izquierda Salen por la zona de campos Hacia el punto Si podéis montar las cosas Sería bien Porque no sé cuánto Contaremos parando esto, ¿eh? Siguen saliendo ahí Dentro de la casa Vale, voy a meter un pepazo, Hugo Manténme el ping Tanque, tanque Izquierda, izquierda, izquierda Muerto Ojo a la izquierda, ojo a la izquierda Ojo a la izquierda Ojo a la izquierda Ojo a la izquierda No, 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 no Vale, vale, vale Tanque, 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 tanque Sí, sí, no llevo nada No llevo nada Tanque e infantería Me estoy curando Que me han dado Delante mío Hay un tanque Infantería 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 Veo el tanque. Me dispara. Ahora mismo están los míos entrando. Chicos, chicos, chicos. Por donde están saliendo está el Garrison. Acabo de matar a un spawn entero de ellos. Lo voy a marcar ahora mismo. ¿Dónde está? Creo que lo tiene el de Garrison delante. Baker, tienes el de Garrison enfrente tuyo. Está en la trinchera. He matado a esa estaba el de Garrison de ellos. Vale, me lanzo, me lanzo. Venga, venga, venga. Un buen carretera, misiles en la salida. Pero tenemos casi. Le pongo una sáchela aquí, eh. Te lo juro. Sí, no nos vayan a colar. No está yao, no está yao, no está yao. ¿Ha pillado? No, no. Si cae el Garrison, pierden el punto, eh. Voy a intentar meterle, no sé, de alguna puta manera, subiéndome en algo. ¡Eh! Mierda. ¿Tiene piso el del Gary, hijo? Está aquí, está aquí. Negativo. Quítalo, si lo quita lo ganamos, tío. Son, quítalo. ¡Oh, qué buena, qué buena, qué buena! Para adelante. Buenísimo. Hay otro tanque, parece ser por los campos, eh. Lo veo. ¿Qué es? Bandera, marca How. ¿Alguien tiene munición? Negativo. Voy a ser el puto más tryhard de la partida, su puta madre. A tu derecha, a tu derecha, cuidado. ¿Han reventado el Tiger? No tengo ni idea. Yo ahora mismo estoy sudando, su puta madre. Sí, sí, yo ahora mismo tengo que luchar luego, otra vez. Hostia, un luch, luch, luch. Buenísima, Lois. Luch, luch, luch. Está en la esquina, va a doblar la esquina, eh, el tanque. Necesario, le metes hasta en la arruga, ¿vale? Voy, voy allá. Vale, está encarando a la calle. ¡Meta, arruga! Me he suicidado. Vale. Nada, Gico, esto limpio, eh. Un tanque, pero no sé si era nuestro tanque, eh. No, era el luch, se han cargado luch. Estoy yendo a mi, a mi, vamos, o sea, yo estoy yendo full tryhard, o sea. Vale, voy a saltar a la derecha, eh. Paros del tanque que tenéis al lado, eh. Tiranumos, enmarca. ¡En frente, en frente, en frente, ninguno! 210, 210 muchos, 210. Estos están petados, eh, he visto cuatro salir. De algo. Nos da la cara, confi. Nos está dando la cara, eh. Sí. Vale. Otra vez te voy a intentar salir. Ahora mismo yo soy inótil. Escucho, escucho el tanque cerca. Voy a intentar joderlo, eh. Vale, no, el tanque es nuestro, coña. Sí, no, no, no. Hay más, hay más, hay más, hay más, hay más. Píneamelo, píneamelo, Gico. Está para él bien. Para él bien. Voy, voy, voy. Acaban de cargarse el Tiger, creo. Hijo de puta, están ahí metidos como garrapata en peso, tronco. Hugo, tienes una MG en 236. Salto otra vez por el mismo sitio. ¿No me he cerrado el punto de defensa? ¿No me he cerrado? ¡En el tejado! ¡En el tejado! ¡En el tejado el punto! Gico. Estoy listo para la guerra. Me he montado un cañón. ¿Puedes tirar alguna de calita por detrás, por favor? Voy, voy. Me carga, Hugo. Pero voy, ya estaba puerto. Sí, pero muevelo un poco. Tira granada, gilipollas. Vale. No te lo digo. Por el muro de la izquierda. Por el muro de la izquierda, Nero. Lanzo granada, adelante. Ahora. Cuando salgan, pum. Bueno, el problema es que estaba súper concentrado ahora mismo. No pasa nada. Si yo estoy aquí pegando pepazos para limpiar el punto. Dale caña, dale caña. Tenemos caña de antitanque disparando al punto. Si veis alguna cosa, avisándoos que está sudando de caña. Más o menos me ha dicho para allá. La esquina, la esquina, Gico. La esquina de la izquierda. Ha tirado. Vale, vale. Ok. Vamos a mantener. Vale. Está listo, está listo. Me lo he follado. Vamos a hacer fuego de cobertura. Vamos a cobertura de ahí. Tú has sido tirado. No, no. No puedo avanzar en el perímetro de... Nos van a venir por la derecha, Gico. Me ha franqueo. Vale, ¿te moló el deploy? No, no. Involaron. Quita, coño. Recibido. Dios. Viene un Panzer IV desde el circuito de centro. Ten cuidado. Vale, giro. Hugo, por la derecha, la esquina de la casa. Vale, chicos. Todas nuestras... Atentos. Nuestra izquierda de la carretera principal está perdida. Nos van a empezar a venir por ahí. Echan hostias. O sea, que ya fijaros un poco también en la carretera. Que vienen por ahí. Os pongo marcas en las que hay que fijarse ahora, ¿vale? Me arruxé en el cañón. Me arruxé en el cañón. Me ha matado. Estoy poniendo mina aquí en la entrada, ¿eh? ¿Quién me ha matado? ¿Por qué sí, tío? El libanero. Gico, Gico. Viene gente, ¿eh? Lo va a ser, lo va a ser. Aquí, aquí. Agarra y son algo. Rapid, rapid, rapid. Vale, perdón, qué enemigo, ¿eh? En mi marco. Mediano pesado. Hostia puta. No me había fijado en este, tío. En mi cuerpo, en mi cuerpo. Estamos tomando ya directamente. En cuanto has quitado el garrie, estamos empezando a tomar. Me lo han quitado. Oh, lo han quitado, tío. Qué putada. Dios. De malo, tarde. Salgo a la derecha que está rojo el garrie. Cambia de espada, ¿eh? Si no. Vale, voy a E-ball. Voy a E-ball. Yo voy a estar aquí matando a todo lo que pille. Vale, pues ya está. Eso es. Perfecto. Uribe. Uribe. Eh, ni idea. Bombing run. Ha caído un bombing run en el airhead. Ah, lo ha quitado, lo ha quitado. Ah, os digo, cuánto me queda. 25 segundos. Si no, cambia de espada, ¿eh? A una que tenga OP. Yo estoy en E-ball, ¿eh? E-ball. Yo estoy en E-ball. Puma, puma, puma. Puma en el punto. Puma en el punto, aquí. Está marcado. Vale, vale. Voy a intentar ir a por él. Voy a intentar ir a por él. Tengo OP. Tengo OP. Tengo OP. OP puesto. Hostia, puta, que me caiga. Esta. Sí, están cayendo los suministros, lo pego. Se mueve. Vamos, mono, tú puedes. Joder. Joder. Aquí vamos, tío. Tío. Joder. Mira, sube y me muerto de repente en el aire. Tienes que se lo da. Tienes que se lo da. Alemán, delante. Alemán en la esquina. Venga, venga. Venga, de izquierda. Venga, derecha. el que no muera luego hablaremos vale 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 vamos a volver a empezar vamos a ir otra vez poco a poco vale nos vienen por el sector g8 entonces ha hecho tu y yo vamos a salir amablemente en f vale en f7 ahora mismo me está ahora mismo estoy aquí con un mg no te preocupes yo estoy hoy on fire estoy preparado estoy listo lo escucho tenemos límite de garrisons no puedo montarlo este es nuestro donde coño tan ligero acaba de caer el psico acaba de caer psico por el fondo de la carretera mete un pepazo y cogí 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 333 mg nos llega el tanque que está avanzando porque ocho ten cuidado tienes infantería a la izquierda y 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 muerto yo tiene que estar muy buf y la señalización de por donde te disparan porque a mí me acaba de disparar una pared hay que limpiar ese garrillo vale mp mp 42 mp 40 vale vale y entre esta es la casa muerto derecha cuidado hay que asaltar la casa está enfrente que creo que a la derecha 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 sí 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 lo he visto lo he visto están ahí detrás de esa casa tienen algo voy a poner una sachet va mira ya me han leído la mente me han quitado la puta sachet desde donde te han dado sí 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 es el puto arbusto de los cojones tío eso no es un helps el es pero lo que me está rayando tío es esa zona es infumable ahora mismo es una mierda pero esto que nos toca patada Estaba aquí, estaba aquí ¿Quieres montar a un Garry son delante? Sí, 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 lo veo, lo veo Garry delante, van a montar a un Garry Tiene un Pantera, dicen Vale, he llegado Ahí, ahí, Garry, Garry, Garry Garry mi ping Me estoy curando ¿Lo tienes marcado? ¿Lo tienes fichado? Vale, vale Lo he visto Aparezco y lo marco Hostia, hay un alemán aquí Ah, por culo Subirá otra vez Bueno, lo han visto ahí No sé si es exacto O sea, no te puedo afirmar un cien por cien ¿De dónde me disparan, tío? No, avanzan con humo hacia el punto Me han reventado, van hacia el opi Lo van a quitar, dile a Hugo que van por la izquierda Hugo, van por la izquierda Hugo, a tu derecha Super, super, por favor Vale, vale Voy a entrar Dispanan por la derecha Por la derecha Por detrás MG delante Vale, le veo a esta marca Hay que pillar el Lighthead Está a tu izquierda Lo tenemos, lo tenemos Gico, Gico Lo tenemos, lo tenemos ¿Lo has roto? No, no, no Todavía no, todavía no ¿Lo estamos quitando? Estamos quitándolo Quitao, quitao, quitao Fuera, fuera, fuera No hay Lighthead Muy buena Muy buena L, muy buena Tío, voy a poner los suministros al lado de la iglesia Por si acaso, ¿sabes? En la esquina que he pineado Aquí hay peña, ¿eh? Hay un MG a tope Y un tanque o cañón Ha hecho más Más piña, ¿eh? Piña lanzada Segunda piña lanzada Vale, nada Avanzo por si acaso Vale Controlao esta zona, ¿eh? Muerto O sea, qué buena, qué buena, qué buena Menos más que la has visto Por ahí a la izquierda está el Gary de antes ¿Ahí más gente, eh? Sí, sí, sí Va a salir en dos segundos, es el pago Te lo dije Buena, buena, buena ¿Otro? Vale, caído, caído, caído Hay uno en la casa Si morís, a la patrulla de ninguno Si morís, a la patrulla de ninguno Venga, venga, tío Si te pega un tiro con el puto Garan Te capturamos el punto Si morís, si dejamos el show Vale Venga, vamos Capturando Los regales de maternos en defensa No solo el soldado Ok Ya sana Ya sana Ya sana por la derecha En la llanura Venga, todo el mundo va a ir Que te apelabas Buen ese bombardeo Aquí no se puede saltar Aquí no se puede saltar, chicos Aquí lo que hacemos es mantener Muertos de la llanura Yo me quedo aquí, ya Yo estoy capturando en zona Hola, porro Hola Yo estoy en contra de uno en la izquierda A la derecha Y... Venga, ese... Venga, ese 5-0 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 Nah, tío Nah, tío Nah, se falta más peña Nah, me apilla Que por favor Cuando se hace 20 minutos Si no nos hayan capturado Vamos con los alateques Todos Vale Vale. Recibido. En 20 segundos si no nos... Total, ataque total. Repito, ataque total. Todo el mundo al ataque. De frente, donde sea. Recibido, en camino. Ropas... Ropas Partizanas en camino. Nos vamos, iglesia. Vuelvo yo, vuelvo yo. Tranquilo, vuelvo yo. Estoy al lado. No os preocupéis. Está muerto. Creo que está en iglesia el resto. ¡Adelante, valientes! Está muerto. Le he pegado 5 tiros a ese. Sí. 76, se mata uno que se está poniendo. No sé si lo ha puesto. Sí, lo ha puesto. Me cago, dale. Eh, creo que no he jugado en mi puta vida una partida tan tryhard, tío. Yo de full tryhard he ido, o sea... He matado 80 y pico, eh. 84, me he volado. Vamos, joder. Va por ellos. Oigo por aquí... ¡Comedme el pijo! ¡Comedme el pijo! ¡Comedme el pijo! Qué diferencia, chicos, qué diferencia con ellos. GG, chicos, GG. Tacho, hay que hacer prisioneros a los enemigos y sacrificarlos en un templo maya. Ah, yo tengo un sitio llamado Gulag, que les va a encantar. Es como... Marinador, ciudad de vacaciones, pero sin ciudad ni vacaciones. Perfecto. ¡Vamos! ¡La sesión! Y ahora tenemos otra autonomía. O sea, eh, te lo juro, creo que no hay partida donde haya jugado más puto tryhard, tío. Creo que es mi puta vida. 31,57. Y me la pela, eh. Me la pela totalmente.